Ganar cueste lo que cueste, metodología o especie de mantra utilizada por miles y millones de personas alrededor del mundo sin importar su raza, etnia, nacionalidad o religión. Esta frase jamás fue tan utilizada como lo veremos en esta ocasión, pues una serie de personas fueron captadas haciendo trampa mientras participaban en un show de concursos en la televisión de su estado o país natal. Poco les importó que las vieran sus familiares, amigos y cientos de desconocidos y que, además, el momento quedara grabado para la posteridad. ¿Tú también harías lo que fuera para ganar unos cuantos miles de dólares, euros o pesos? En una emisión más del Precio Justo, programa televisivo español basado en el formato estadounidense, The Price is Right, un concursante consiguió lo que nadie más había podido lograr en 38 años, ganar. La dinámica era sencilla, adivinar el precio de uno o varios objetos sin pasarse. El hombre no se perdía ni un solo capítulo del show, lo veía todas las noches junto a su esposa linda. Gracias a esto fue que se dieron cuenta de algo, se puede decir, asombroso. Todas las respuestas seguían el mismo patrón. La pareja había descubierto una sorprendente forma de ganar. En cada pregunta, la respuesta con el precio más cercano siempre estaba en la misma posición. Por supuesto, esto les dio la idea de memorizar todas las posiciones e ir al programa a toda costa para ganar. Sin embargo, había un pequeño problema. La última pregunta siempre cambiaba de posición. Si fallaban, lo perderían todo. De nada habría servido lo descubierto, pero se arriesgaron. Terry fue aceptado en el concurso celebrado en España. Cada vez más se acercaba a la etapa final. Estaba cumpliendo lo que previamente había planeado junto a su mujer. Más lo complicado, estaba a punto de llegar con la pregunta final. Había que adivinar el precio de una mesa de billar, un karaoke y una casa de campaña. La mente del hombre estaba en blanco. No tenían ni la más mínima idea de cuál era el costo de los productos en total. Aunque de alguna forma lo logró, resultó vencedor. Pero, ¿cómo fue que lo hizo? De acuerdo con Terry, en declaraciones posteriores, dijo las dos fechas más importantes de su vida en el precio. Su aniversario, el 7 de abril, y el nacimiento de su esposa, el 3 de marzo. 23,743 fue la cifra exacta y correcta de la mesa de billar, el karaoke y la casa de campaña en conjunto. De esta manera, el concursante se hizo ganador de 56,437 dólares en efectivo. A partir de ese momento, cuando los productores se dieron cuenta de las técnicas utilizadas por Terry a lo largo del programa, se cambiaron todas las reglas del concurso y las respuestas correctas fueron moviéndose de posición todo el tiempo. ¿Crees que verdaderamente hizo trampa o solo se trató de un acto sumamente inteligente de su parte? Otra situación de trampa se dio en Pasa Palabra, un nuevo programa español de concursos de Antena 3 y Telecinco. En este, dos o más concursantes intentan acumular segundos en varios desafíos de palabras, mismos que servirán para contestar a todas las definiciones de la prueba final llamada El Rosco. Aquí, Adriana Avenia, una presentadora de televisión española, utilizó un recurso sumamente fuera de las reglas. Utilizó la aplicación Shazam para adivinar todas las canciones en uno de los segmentos. Nadie sabía por qué estaba atinando a todas las melodías, pero de pronto alguien la descubrió, luego de que mirara su teléfono celular en repeticas ocasiones antes de responder correctamente. A pesar de que el conductor fue avisado, e incluso ella misma lo reconoció, el conductor dejó que la mujer siguiera en el concurso y hasta lo ganara. ¿Consideras esto justo para los demás concursantes? Dímelo en los comentarios, pero este no es lo único. Por último, hay uno. Un show televisivo de concursos del Reino Unido. Un concursante buscó la forma de arreglárselas para resultar victorioso, de otra manera poco ortodoxa. Este programa basa toda su dinámica en un simple formato de preguntas y respuestas de opción múltiple. Caled, el catateni, memorizó los gestos y posturas del presentador. Se dio cuenta de que cada vez que decía la respuesta correcta, realizaba cierto parado y que, además, el tono de su voz de este también cambiaba. Fue así que, sin saberse nada, ganó 100 mil dólares. Y, a pesar de que los productores intentaron quitarle su premio, en ninguna parte se pudo demostrar que esto estaba estrictamente prohibido. Así que, si notas algo diferente o peculiar en el presentador del programa de concursos que más te gusta, deberías intentar participar cueste lo que cueste. Tal vez, no sé, tú seas el próximo ganador de un millón de dólares. Gracias.